Stick criticó algunas de nuestras hamburgueserías preferidas de Barcelona, así que teníamos que ir a comer a su restaurante para ver si sus Smash Burgers están a la altura o no. Primero hablemos del local. La verdad es que la decoración nos gustó bastante, está todo ambientado al mundillo gaming y a películas clásicas de los años 80. Además nos gustó el detalle de las pantallas con vídeos de Stick y Dalmau, nos hizo estar muy en el mood. Del packaging tenemos que decir que se lo veía de bastante buena calidad, con un diseño básico pero original. Las patatas fritas llevaban ese sazonado cajón que la verdad le daba un toque, muy ricas. Luego nos pedimos este taco burger que la verdad que estaba increíble. Y ahora sí, hablemos de las hamburguesas. La carne se la veía de buena calidad y bien smasheada, con su costrita y todo. Y el momento de la verdad. Probamos las hamburguesas y... las cosas como son. Están muy buenas. Sin duda, una de las mejores que hemos probado en la ciudad. Incluso volvemos otro día y justo nos encontramos con que Stick estaba cocinando y nos pudimos sacar fotos con él. Gran tipo. ¿Y tú? ¿Ya fuiste a probar Smash Hero? Síguenos para más reseñas así.